Estas elecciones regionales son importantísimas porque no podemos olvidar que vamos hacia procesos de regionalización y además es la oportunidad de que con buenos candidatos el pueblo pueda participar. Por eso que es la presencia de la iglesia animando, estimulando todo lo que es bueno y bello y llamando a la honestidad. Yo creo que es muy importante suspender los ataques, las agresiones verbales. La MOE pone a disposición, como siempre, de ustedes, de los partidos políticos, de los movimientos ciudadanos, su plataforma. Y su plataforma es triplablowpilasconelvoto.com. Allí van a poder hacer sus reportes frente a las situaciones anómalas que se estén presentando, frente a la manera de relacionarse a las campañas, de las agresiones verbales, de todo este tipo de situaciones que se presenten. Allí pueden adjuntar si tienen videos, si tienen documentos, si tienen pantallazos de Facebook y eso para poder hacer estos reportes. Gracias.